Es muy importante que la ciudadanía entienda que estos resultados son preliminares, sin embargo hay que dejar perfectamente sentado que son resultados oficiales, no definitivos, pero oficiales en virtud de que provienen directamente de las casillas. Hay un instrumento en la actualidad que nos permite ir viendo con alguna celeridad los resultados, que se llama PREP-Casilla, es decir, este mecanismo consiste en tomar una fotografía con un celular del acta una vez que concluye y se firma por los funcionarios de casilla en la propia casilla electoral, en la propia mesa directiva. ¿Por qué lo mencionamos? Porque este proviene directamente y es una imagen que puede ser consultada, pero además que tiene también su réplica en las copias que se otorgan a los partidos políticos a través de sus representantes en cada casilla. Recordemos que esta elección es muy importante y que va a definir el destino de Zacatecas por los próximos seis años, pero queremos dar en el Instituto Electoral del Estado la certeza absoluta de que estos resultados sean no solamente cercanos a la realidad, sino además oficiales, perfectamente consultables y por supuesto verificables. La certeza es uno de los valores y principios que la función electoral nunca, nunca debe perder. Gracias.